Tenemos conocimiento que desde 1968 existe la figura de vaqueras y zagalas, lo que en un principio fue símbolo de juventud y belleza, hoy pasa a ser algo más, la representación de la mujer segureña, mujeres empoderadas que luchan por un futuro mejor, cargado de valores y continuando la tradición de nuestras madres, tías, cuñadas, primas y abuelas. Hoy las presentamos a ustedes no con una simple foto de fachada, sino que explicarán los motivos que le llevan a cada una a presentarse para representar a la mujer segureña, serán las protagonistas de nuestras fiestas más deseadas, las ansiadas capeas. Es un honor para este ayuntamiento la gran aceptación de la excepcional propuesta tras la pandemia y la participación de todas ellas que hoy te presentamos. Os lo van a poner difícil porque todas ellas son maravillosas mujeres segureñas con un sueño común, representarnos en nuestra fiesta. Buenas, soy Leila Rilla Fariña, me presento a la elección de Vaqueras y Zagalas 2022 porque me gustaría representar a la mujer segureña en la fiesta del Cristo de las Rejas, las capeas, ya que es algo especial para mí y para mi familia. Por último quería agradecer por darnos la oportunidad de poder presentarnos debido a estos dos años de pandemia. Hola, soy Nuria. Para mí sería un privilegio representar a la mujer segureña durante las capeas. Al ser la elegida, ya habría la banda con gran orgullo y cumpliría mis sueños que los tengo desde bien pequeña, ya que lo he podido vivir desde cerca. Y agradecer a la Corporación Municipal el haberse acordado de las niñas a las cuales deberíamos haber representado a este pueblo durante los años de pandemia. Buenas, me presento, soy Andrea Medina Maya y me tenéis aquí hoy, ya que me gustaría estar representando a la mujer segureña en unas fiestas tan grandes e importantes como son las capeas para nosotros. Y más después de estos dos años en los que debido a la pandemia no me he podido disfrutar de las mismas. Desde bien chica he vivido las capeas desde bien cerca, ya que he tenido la gran suerte de tener una familia ganadera. Por eso, estas capeas de 2022 me gustaría vivirlas igual de cerca, pero representando a mi pueblo. Buenas, pues yo soy Paula Medina Domínguez y me presento a esto porque es una cosa que desde Chiqui Nina me ha hecho especial ilusión, el vivir las capeas de una manera diferente, tan bonita. Y claro, este año con más motivos, después de que llevamos dos años sin haberlas podido disfrutar, está claro que ya sea de una manera u otra, todas las vamos a coger con muchísimas ganas. Además de la forma tan diferente, con tres vaqueras, seis de gala, está claro que es una cosa única y que si Dios quiere no volverá tampoco a repetirse ningún año más. Y nada, ya para acabar decir también que a mí el campo es una de las cosas que más me gustan y que normalmente los ganaderos nos den la oportunidad de ir allí y ver los animales antes de que vengan a la plaza. A mí es una cosa que personalmente me encanta y cada año si tengo la oportunidad procuro no perdérmelo nunca. Hola, soy Carmen Medina Montero y me gustaría representar a mi pueblo en las capeas, una fiesta muy especial para cualquier segureña o segureño que este año vamos a coger con muchas ganas tras dos años de parón, encima por un día más. Además se nos ha brindado la oportunidad de vivirlas de una forma diferente, ya que dicen que escuchar el pregón desde el balcón es algo inolvidable. Y bueno, ya desde pequeña me emocionaba un montón este momento y este año me gustaría sentirlo, ya que me parece algo icónico de las capeas. Hola, soy Fátima Garduño Chávez y me presento a la elección de vaqueras y zagalas de nuestro pueblo porque es una de las ilusiones que siempre tenía desde chiquitita. Poder representarlo como la mujer segureña y sobre todo en nuestra mayor fiesta, que son las capeas en honor al santo cristo de la reja, es algo muy grande, sobre todo después de estos dos años de parón y que cogemos con más ganas que nunca. Y qué mejor que pudiendo representar a mi pueblo y a su gente. Me encantaría disfrutar de esta experiencia tan bonita que solo se vive una vez y de una manera muy especial con mi familia y amigos. Y por último les deseo un feliz verano y sobre todo una feliz fiesta. Buenas, me llamo Laura Fariñas Mejía, tengo 19 años y me presento a la elección de vaqueras y zagalas porque creo que es una oportunidad para vivir una semana especial y diferente, que aunque sabemos que las capeas son especiales para todos los segureños, siendo vaqueras o zagalas y representando nuestra fiesta, tiene que ser una experiencia inolvidable. Sin entretenerme más, deseo unas felices fiestas a todos y que vivan las capeas de Segura de León. Hola a todos y a todas, soy Laura Gatagata. Me presento en la elección de vaqueras y zagalas porque me gustaría representar a la mujer segureña en este próximo septiembre. Para mí sería un placer vivir estas capeas que tanto nos gustan, donde era un poco diferente a como lo venía haciendo estos años atrás. Un saludo para todos. Hola buenas, soy Ángela Ollola Fariñas y como mujer segureña para mí sería un gran honor y una gran responsabilidad poder representar a mi pueblo en estas grandes fiestas, las capeas de Segura de León. Si algo tengo claro es que el hecho de presentarme como posible candidata a representar a la mujer segureña en la fiesta del Cristo de la Reja me produce una tremenda ilusión. Estos años en los que desgraciadamente las circunstancias nos han traído septiembres incompletos, arrebatándonos nuestra ansiada semana de capeas, solo han servido para aumentar nuestras ganas y nuestra pasión por nuestro tradicional festejo. Por ello, ser representante de estas fiestas me daría la gran oportunidad de vivir la capea de una manera diferente y apasionante, ya que así podría vivir esta gran experiencia con la que se sueña desde pequeña, siendo partícipe de cada detalle de esta apasionante fiesta, que tantos sentimientos y emociones despierta especialmente entre nosotros, los segureños y las segureñas. Hola, mi nombre es Lucía Bautista Ruiz y me presento porque desde pequeña para mí es un orgullo representar a mi pueblo en las fiestas más importantes, la del Santísimo Cristo de la Reja. Son días que vivo con mucha ilusión y después de estos dos años sin ellas por la pandemia, sería lo más grande poder salir como vaquera o zagala y poder cumplir otro de mis sueños que desde pequeña he deseado. Supongo que esto es el sueño de todas las que nos hemos presentado durante todos estos años y pues es normal. Como he dicho antes, es un orgullo que podamos representar durante esa semana a nuestro pueblo. No tengo muchas palabras para describir realmente los sentimientos que tengo encontrado, lo que sí sé es que sería muy feliz durante toda esa semana y durante su preparación. Sin más dilación, espero que si no salgo al menos sea por chicas que puedan llegar a vivir con la misma ilusión, ganas y sentimientos que yo. Muchas gracias, es increíble poderme presentar en mi año y suerte para todas. Y viva el Cristo de la Reja. Hola, soy Lourdes Casquete de Prado Fariña. Como bien sabéis, provengo de una familia ganadera y amante a más no poder de las capeas, que desde pequeña me inculcó el amor por nuestro pueblo y sus fiestas. Este amor por las capeas me hace soñar con salir a ese balcón, con un ramo en la mano y la banda, como ya pudieron hacer mis hermanas. Y sueño con esa misa el 14 de septiembre y estar ante nuestro Cristo de la Reja, a quien dedicamos las capeas. Por este amor que siento ansiedad segura, sería un orgullo y un placer representar a la mujer segureña en sus fiestas. Buenas, estoy Fátima Medina Jaramillo y me presento para representar a nuestro pueblo en sus fiestas. Las capeas, mezcla de tradición y vivencias. Desde muy pequeña la siento porque mi familia por parte de madre se dedica a la ganadería y por parte de padre a los tablaos. Unos nos ceden vacas y otros nos ceden seguridad a los que la disfrutan. Formar parte de ellos es algo que vivo con ilusión. Hola, soy Mari Carmen Venegas Vita. Me quiero presentar ya que ha sido una ilusión que he tenido desde pequeña y aún más desde que mi prima salió vaquera y pude vivirlo de una manera más cercana. Representar las fiestas de mi pueblo sería muy especial para mí, ya que son las más bonitas de nuestra zona. Una semana en la que disfrutamos todos los segureños y segureñas y esperamos con tanto deseo. La oportunidad de poder vivir esa semana que está llena de emociones a flor de piel y más con la oportunidad de poder ser vaquera o zagala después de una larga espera. Me produce una sensación inexplicable como si estuviera en un sueño en el cual dejo de ser espectadora y paso a ser la protagonista de las fiestas, pudiéndolas vivir de una manera más intensa. Muchas gracias por darme esta oportunidad y ojalá este sueño se haga realidad. Hola, soy Jela Jaramillo Molina y me presento para la Vaquera y Zagala del 2004 porque me gustaría representar a la mujer segureña, ya que nací un día de capea y desde bien pequeñita llevo rodeada de ganado gracias a mis padres, los cuales me han enseñado las capeas desde dentro. Y en este año tan importante, después de la COVID, nada me haría más ilusión que representar a mi pueblo en esta semana, donde hace 18 años nací. Hola a todos y a todas, soy Ana Bellido Sánchez. Después de dos años de pandemia, por fin este año volveremos a vivir nuestras ansiadas capeas, las fiestas de interés turístico más bonitas de Extremadura. Sería para mí un honor y un placer representar a mi pueblo en su semana grande. Creo que hay que seguir manteniendo nuestras costumbres y tradiciones. Buenas, soy Valozano Ramos y me presento porque me hace mucha ilusión el hecho de poder representar a Segura León en su semana grande, que incluso es mucho más deseada este año tras haber pasado por una pandemia y no haberla disfrutado todo lo que nos habría gustado. Bajo mi punto de vista, las capeas no son solo una tradición o símbolo de Segura, sino que representan la alegría, la valentía, el sacrificio, el carácter y las ganas de disfrutar cada momento de nuestra gente. Las capeas son esos nervios que te dan cuando ves a la gente saltar durante la entrada en esa esquina que ya es una más de nuestras fiestas. Es esa unidad cuando dan las seis para encerrar y ese aplauso para homenajear y dar las gracias a ese ganadero que trabajó tanto para brindarnos este maravilloso día. Para acabar, decir que me encantaría poder representar a mi pueblo este año tan especial, pero que estoy segura de que pase lo que pase va a ser único. Hola, soy Luna Matujeño, me presento a la elección de Vaqueras y Zagalas porque es algo que desde pequeña me ha hecho mucha ilusión. Y después de dos años sin poder disfrutar de nuestras queridas capeas, todavía me presento con muchas más ganas. Creo que debe ser una experiencia inolvidable y muy emocionante. Para mí sería todo un honor poder representar a la mujer segureña en su semana más grande. Gracias. Gracias.